Lupus eritematoso sistémico es una enfermedad multisistémica autoinmune crónica autoinmune crónica, básicamente es una enfermedad mediada por inmunocomplejos eso siempre tenerlo en cuenta, acá fundamentalmente los efectores van a ser la producción básicamente de anticuerpos anticuerpos y complejos inmunes, complejos inmunes y entonces la teoría más aceptada es básicamente que todos sabemos que todos los tejidos un tejido normalmente tiene un tiempo de vida y va a haber una apoptosis o muerte celular programada pero que esta apoptosis va a fallar en su depuración ¿qué cosa falla? hay una depuración ineficaz ¿de qué? del material nuclear entonces el material nuclear mal depurado va a funcionar como antígeno entonces esta es la primera fase, una fase de sensibilización donde el material nuclear comienza a aparecer como antígeno activa la célula T y después la célula B a formar primero primero presenta este antígeno para que forme un anticuerpo contra este material nuclear que lo desconoce, lo identifica como antigénico y forma un anticuerpo antinuclear un anticuerpo antinuclear básicamente que donde el paciente aparece la fase de sensibilización y podría incluso ser detectado en algunos casos hasta se detecta la primera formación de complejos en piel especialmente antiguamente se hacía la biopsia justamente por eso en las muñecas se hace una biopsia para buscar por inmunofluorescencia estos depósitos después ya viene una fase efectora entonces habiendo ya esta fase antigénica en la cual se ha detectado material de mala depuración apoptótica material nuclear como antigénico se va a formar inmunocomplejos agresivos y otros inmunocomplejos que se depositan fundamentalmente en vasos depósito vascular entonces inmunocomplejos se depositan a nivel vascular y van a activar el complemento entonces activan el complemento y forman ya inmunocomplejos que van a generar proceso inflamatorio agudo fundamentalmente vascular por eso yo decía que la lupus media su daño fundamentalmente por vasculitis en diversos grados en proceso inflamatorio vascular netamente entonces inicialmente que se detectó inicialmente se detectó justamente células fagocitando material nuclear y eso se le llamó la famosa célula LE ok ya hoy en día más sencillo es detectar el anticuerpo antinuclear que constituye el 100% de la necesidad del diagnóstico hoy en día el diagnóstico pasa vamos a ver los dos métodos de hacer diagnóstico el método del 2010 que es el internacional y si lo preguntaran el nuevo método 2019 también lo vamos a revisar los dos ok entonces lupus es una enfermedad de distribución universal característicamente de mujeres en edad fértil o sea mujeres entre 10 entre 15 y 40 años puede haber menos de eso sí, aquí sí a diferencia de AR donde no hay menores de 15 aquí sí hay niñas con lupus y cuando es menor o cuando es anciano es más agresivo ok entonces el lupus es más severo en mujeres en mujeres menores de 15 años y en mujeres adultas mayores la afroamericana tiene mayor incidencia así como las razas indoamericanas y mestizas tienen mayor incidencia y mayor agresividad de enfermedad también y adicionalmente a esto tener en cuenta que la gestante también tiene mayor enfermedad a diferencia de AR donde en AR más bien tiende a a calmarse la enfermedad y a remitir cuando está gestando la mujer entonces mujer en edad fértil afroamericana y mestiza y la relación mujer la relación mujer-varón es 10 a 1 es tremendamente larga en algunas series incluso 12 a 1 tiene factor genético importante HLA especialmente DR2 y DR3 no tan evidente como en el AR que es DR4 y el factor ambiental que no tiene AR otra diferencia especialmente por la exposición a fármacos por la radiación ultravioleta la vitamina E3 entonces tiene esta característica especialmente a fármacos lo que se llama el lupus característicamente lupus-like entonces tiene estas grandes características el lupus eritematoso sistémico suele presentarse en forma escalonada no suele presentarse en forma todos los síntomas de un solo sopetón no generalmente es en forma escalonada el paciente ¿cuál es el síntoma más frecuente? de inicio en el lupus articular articular es lo más frecuente y los síntomas sistémicos que acompañan inicialmente no te pueden hacer sospechar de inicio pero en el momento que empiezan unas artralgias asociadas a astenia a fiebre a malestar general decaimiento ya comienzas a tener esa sospecha si es una mujer en ese rango de edad veamos el aspecto de los anticuerpos el anticuerpo antinuclear es el mejor de todos porque es el que tiene mayor sensibilidad entonces la sensibilidad está acá entonces vamos a vamos a manejarlo con azul este es el más sensible el ana el más sensible hoy en día en los en los nuevos ¿no? en los nuevos criterios del American College of Rheumatology de 2019 tienen que ser 100% necesarios ¿ok? anticuerpo antinuclear es el mejor y es criterio en todos en todos los esquemas en este y en el esquema internacional el anti-SM es el más específico es el más específico pero su sensibilidad es baja 25 pero es el más específico pero es el más específico mientras que el anti-DNA es interesante porque también es criterio vamos marcando acá lo que sí son criterios es criterio el anti-DNA pierde sensibilidad pierde sensibilidad cuando es doble cadena el monocadena pregunta examen es más sensible pero menos específico el anti-DNA el anti-DNA monocadena es más sensible casi 95% pero baja de baja especificidad mientras que el anti-DNA doble cadena baja a 70% la sensibilidad que es aceptable pero sube a 90% la especificidad especificidad entonces es lo que gana el doble cadena el doble cadena baja la sensibilidad pero mejora muchísimo la especificidad y eso lo hace mejor y lo hace criterio el criterio con el doble cadena y lo interesante es que este anti-DNA nos marca actividad renal y actividad de enfermedad es importante esto ok típicamente se hace negativo en el lupus like o sea en el lupus medicamentoso ahí se hace negativo mientras que en el lupus like el ana es 100% positivo acá se hace negativo entonces en el lupus like es el lupus más benigno el lupus medicamentoso estos dos anti-DNA y anti-SM se hacen negativos ok de ahí cuáles son los otros anticuerpos importantes que que conforman el perfil inmunológico de los criterios de lupus en los criterios de lupus también están los antifofolipídicos recordar que los antifofolipídicos significan la el riesgo de trombosis ¿no? y entonces estos pacientes tienen una sensibilidad bastante importante 50% se asocian a trombosis ¿cuáles son los anticuerpos contra antifofolipídicos que son necesarios para el diagnóstico del síndrome antifofolipídico? es básicamente tenemos la actividad de anticoagulante lupico positivo tenemos el anticuerpo anticardiolipina que puede ser tanto IgM como IgG y tenemos el anticuerpo contra la beta 2 glicoproteína 1 también igual IgM y IgG entonces cuando cualquiera de estos está tenemos antifofolipídico para que esto sea válido en los criterios antiguos no debería haber SAF y entonces estos constituyen además de la caída del complemento la caída del complemento C3 o C4 entonces también obviamente van a ser criterios inmunológicos además también es criterio inmunológico el CUMS positivo directo CUMS directo positivo si no hay anemia embolítica esos son los que se consideran los criterios inmunológicos clásicos del lupus ok pero hay otros hay otros efectivamente hay otros anticuerpos importantes en el perfil ENA característico el antirro y antila donde el antirro que es que lo utilizamos y lo hemos mencionado en Sjogren se acuerdan cuando decimos AR les mencioné Sjogren se llama anticuerpo anti antisíndrome Sjogren tipo A antirro o SSA por eso y se hace muy positivo y se asocia al lupus neonatal y al lupus cutáneo subagudo después vamos a especificar bien lupus cutáneo subagudo es que el lupus cutáneo subagudo no es criterio no es criterio de diagnóstico por eso es que no entonces en los criterios en los criterios del 2010 no es criterio diagnóstico el lupus cutáneo subagudo pero este lupus cutáneo subagudo que ya ahora si lo es en los nuevos criterios se asocia a antirro al igual que el lupus neonatal después lo vamos a especificar mejor el anti el anti bueno este es anti el anti LA no se llama un protector típicamente es el que más se utiliza en Sjogren se llama protector de la nefritis lúpica y tenemos el antistona el antistona es importante porque el antistona aparece en quien aparece en el lupus like o lupus medicamentoso no es criterio para diagnóstico del lupus pero si importante y existe el antirribosomal que se asocia a actividad de depresión del sistema nervioso central entonces miren es el perfil entonces el lupus es una enfermedad típicamente sistémica entonces la clínica inicial siempre parte por el 95% al igual que en AR con fiebre con náusea astenia baja de peso y lo que primero aparece son las artralgias las artralgias las mialgias más que incluso una poliartralgia ¿de qué tipo? simétrica bilateral no erosiva ¿no es cierto? para después ya redundar en una derivar en una artritis poliarticular simétrica como decíamos no erosiva migratoria característica y periférica ¿se acuerdan de las migratorias? ah siempre acuerdan de ¿cuáles son las migratorias? ah el lupus especialmente la fiebre reumática y la polgonococo la gonococica ¿no? entonces esas son las migratorias todo el resto no y entonces tenemos con este con este criterio antiguo tenemos maneras de hacer diagnóstico entonces con estos criterios antiguos tenemos maneras de hacer diagnóstico entonces vamos viendo no solamente los criterios sino la parte clínica en piel hay mucho más quizás ¿no? hay mucho más entonces tenemos que ver en los criterios del 2010 los criterios del 2010 de tipo internacional de la asociación internacional del lupus entonces se pedía criterios clásicamente los cuatro criterios de 17 propuestos sacados fundamentalmente de los antiguos donde uno debe ser clínico y uno inmune hace un momento hemos mencionado los inmunes empecemos por los inmunes nuevamente para que los tenemos frescos el ANA que hoy en día se considera que debe ser 100% es el más sensible ¿no es cierto? el anti-SM que debe ser que es el más específico entonces alguno de estos tiene que haber el anti-DNA doble cadena que habíamos dicho que es actividad y renal el antifosfolipídico que ya los hemos mencionado ¿no es cierto? de ahí el complemento ¿no? la caída de C3 o la caída de C4 e incluso CH50 y el CUMS directo positivo pero no puede haber en este criterio se señala que no puede haber concomitante anemia embolítica autoinmune o este no va a ser útil para el diagnóstico entonces de acá tenemos que sacar un criterio después necesitamos el clínico el criterio clínico sería a ver vamos a ponerlo en azul el clínico entonces los clínicos clásicos los lupus cutáneo lupus cutáneo agudo es el rash fotosensible el rash fotosensible se olvidó decir malar preferentemente malar ok pero en este criterio también podía ser en tronco ok el rash fotosensible y el lupus cutáneo crónico es el típico lupus discoide ¿qué nos está faltando acá? ah nos está faltando el lupus cutáneo subagudo que lo habíamos visto hace un momento que se asocia a anti anti qué anti ro este no es criterio y es típico verlo o sea no es que no sea frecuente verlo lo que pasa es que tiene baja especificidad y se ve más en el lupus neonatal también se ve en el lupus neonatal pero lo vamos a ver en un momento pero el lupus cutáneo subagudo es un rash máculo papular vesiculoso en tronco y brazos que puede confundirse con muchas otras enfermedades por eso que su especificidad baja no es como las altas características del rash fotosensible y del lupus discoide por eso que no es no es criterio lupus discoide lupus agudo y lupus crónico sí ok lupus cutáneo la alopecia no cicatricial la alopecia no cicatricial que en algún momento desapareció como criterio y después volvió a aparecer volvió a aparecer en el caso de los criterios de 2010 y hoy en día nuevamente están en los criterios de 2019 no alopecia cicatricial no cicatricial perdón no cicatricial entonces este es importante la alopecia no cicatricial las úlceras que deben ser orales y nasales al mismo tiempo ok debe haber úlceras nasales orales y nasales característico otro que es clínico la enfermedad entonces los clínicos en azul ok y la enfermedad articular que puede ser solamente dolor artralgia o puede ser artritis sinovitis puede ser sinovitis incluso polisinovitis o puede ser solamente artralgia ok la serocitis que también es clínico pericarditis y o también derrame pericárdico o sea pleuritis entonces es importante incluso clínicamente el frote nada más y también es clínico neurológico entonces tenemos acá la convulsión la convulsión no la depresión y el deterioro y el deterioro cognitivo el deterioro cognitivo la mononeuritis múltiple ok el deterioro cognitivo y la mononeuritis múltiple neurológico de ahí los demás criterios o sea tengo que tener uno de los estos son los 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 clínicos estos en rojo son los inmunológicos por lo menos uno de cada uno de ellos y de ahí que tendré de ahí tengo entonces el renal que es muy importante porque si yo tengo por biopsia hago una biopsia un paciente que me viene con con proteinuria y hematuria y de pronto tengo diagnóstico de nefropatía lúpica grado 3 o grado 4 entonces esto ya me define prácticamente la enfermedad porque esto es típico el grado 3 y grado 4 es típico glomerular nefritis proliferativa focal o difusa pero con características de lupus invariables a lo que es a nivel de lo que es la inmunofresencia y el diagnóstico anatomopatológico entonces esto me define el diagnóstico siempre y cuando tenga un ana positivo un ana positivo con este con esta biopsia positiva ya me define incluso sin que tenga ningún que buscar ningún otro criterio pero esto no es el criterio nefrológico el criterio renal en lupus cuál es la lesión más frecuente o el daño más frecuente viste en lupus la proteinuria entonces la proteinuria la proteinuria mayor de 0.5 es suficiente o incluso tres cruces en el disting ya con eso es suficiente para decir criterio positivo o el hecho de que el paciente tenga tenga este sedimento sedimento activo especialmente específicamente con cilindros hemáticos eso es importante o el sedimento telescopado que otros criterios hay vamos a ponerlos en moradito y entonces tenemos los criterios hematológicos los criterios hematológicos tenemos ahí la anemia hemolítica autoinmune la trombocitopenia tipo PTI menor de 100.000 tipo PTI menor de 100.000 acá la anemia hemolítica de tipo autoinmune y con cunz positivo y la leucopenia menor ¿no? la leucopenia menor de 1500 y la linfopenia menor de 1000 ¿no? perdón la leucopenia menor de 2000 y la linfopenia menor de 1500 entonces estos son los que se llaman criterios hematológicos de esta manera antiguamente se hacía el diagnóstico ¿cuál va a ser la diferencia respecto a los criterios actuales? en los criterios actuales ¿no? esto todavía es válido en las preguntas si a mí no me dicen nada yo utilizo esto estos 17 criterios pero si me dicen de acuerdo a los nuevos criterios del 2019 entonces de acuerdo es muy diferente los nuevos criterios del 2019 lo que hacen fundamentalmente es tienes que tener un ANA positivo mayor igual a 1 sobre 80 patrón moteado en F2 ¿ok? positivo primero empiezas por ahí si tengo un anticuerpo criterio de entrada positivo un ANA entonces ahora ya puedo buscar ya puedo clasificar y añadirle para sumar al final 10 puntos entonces ¿cómo sumo 10 puntos? 10 puntos de frente sumo con la biopsia renal que habíamos dicho glado 3 o glado 4 ¿se acuerdan? la glomerulonefritis rápida proliferativa sea difusa o sea focalizada ya tengo ahí 10 ya tengo que sumar 10 o sea de frente a un ANA con esto 10 puedo tener 8 puntos miren igual con la biopsia en el grado 2 que es mesangial difusa y en el grado 5 que es membranosa ¿ok? entonces en el grado renal grado 2 y grado 5 que es la membranosa y esta es la mesangial ¿no? difusa ¿ok? la mesangial difusa incluso hasta 4 puntos cuando tengo la proteinuria ¿se dan cuenta? la proteinuria entonces ahí está el renal ¿cómo ha cambiado? el resto ¿cuál es lo que más vale? acuérdense el compromiso articular la pericarditis es un poquito más que el derrame pleural pero como pericarditis no solamente como efusión sino dolor clínico frote y dolor pericarditis el anti-SM tiene y el anti-DNA son de alta especificidad ¿me? le suman ambos sea anti-DNA o anti-SM le dan 6 puntos ahora ¿ve? la caída del C3-C4 al mismo tiempo de los dos también da un poco más ¿quién más da 6? el lupus cutáneo agudo o sea este es el rash este es el rash fotosensible miren que está la alopecia las ulceras orales miren que están los criterios hematológicos incluso la fiebre ha ingresado y neuropsiquiátrico el delirio la psicosis y la convulsión ¿no? está dentro de las posibilidades y los criterios los antifofolipídicos ya sabemos ¿no? cualquiera de no cualquiera de ellos dos puntos los antifofolipídicos y tienen ahí fundamentalmente incluyendo ¿ah? la 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 animólisis autoinmune la trombocitopenia la locopenia ¿ok? entonces tienen ahí los nuevos criterios también que se pueden utilizar entonces ¿qué debemos de los nuevos criterios? no este es el que tienen que saber fundamentalmente de paporreta pero lo que tienen que de los nuevos criterios saber que empieza con el ana y que tiene bastante valor ¿no? va sumando ¿con qué sumas? sumas bastante con el renal prácticamente como se hacía antes también ¿ah? como se hacía antes ¿no?